Hola, como se los prometí, les voy a hacer una serie de videos y también videos en vivo aquí en mi página Spira by Avon. Esté seguro de que se suscriba a esta página, voy a hacer videos en español e inglés, voy a compartir mi jornada, la pérdida de peso que no ha sido nada fácil, sin embargo es algo que esta vez, por esta vez, no me voy a dar por vencida. Muchas veces que había comenzado un régimen de dieta, de ejercicios, de bajar de peso, me funcionó y después otra vez volví a mis malos hábitos. Tenemos que admitir, tenemos que siempre admitir las cosas que hacemos bien, como también las cosas que no hacemos muy bien. Hoy les quiero dar algunas ideas, algunos tips de cómo comer saludable. Como saben, ahora la nueva línea de nutrición Spira viene pronto. Estoy dando mi ejemplo para poderles mostrar a ustedes que sí se puede perder peso, sí se puede comer saludable y que nunca te rindas, nunca te rindas en tu jornada de trabajar para ti, nunca te rindas de ti, sigue adelante, mantente educada con la nutrición o educada con la nutrición y cuídate para que puedas también disfrutar la energía, tu familia, estar afuera y parte de eso es la nutrición. Aquí les voy a virar la cámara para darle algunas ideas de cómo ustedes pueden preparar un delicioso almuerzo en 30 minutos y también que sea algo súper, súper delicioso. Aquí va. Hoy les cociné quinoa. Vamos a ir para acá para que vean lo que es. Quinoa se cocina como si fuera el arroz. Si cocinas arroz, pues de la misma manera vas a cocinar el quinoa. Un poco de agua, le puse un poco de agua, un poquito de mantequilla y un poquito de sal. No mucha mantequilla, una cucharadita pequeña para darle sabor. También les voy a mostrar lo que usé, que este es el Gumbo Mix de Publix. Y tiene okra, tiene maíz, celery, onions. Lo que les quiero decir es que una comida saludable también tiene que saber súper bien. Y lo que hice fue cocinar los vegetales con un poquitico de mantequilla y bastante garlic, bastante ajo. Lo puse para que se cocinara a fuego lento y al mismo tiempo lo primero que hice fue cocinar el quinoa. Que el quinoa se lleva un poquito más tiempo. Una vez que estaba ya cocinado lo bajé y para que se expandiera, como ustedes saben, se cocina igual que el arroz. Y después lo mezclé junto. Sabe muy, muy delicioso. La ensalada le puse un poquito de pecan oil y vinagre y sal. Y estos bistecs me quedaron de ayer de un asado que hice. Aquí están las tres comidas para mi familia, muy bien balanceada. Y por supuesto, con espira, que es la nueva línea de nutrición. Empezamos con las pastillas multivitaminas. Y les quiero dar a ustedes también algunas ideas para que puedan continuar con su plan de comer, vivir y mantenerse healthy, saludable. Ok, so, denle like a mi página, Espira by Avon, para poderle dar a ustedes todas las ideas que voy a estar compartiendo. Y cómo ustedes también pueden comenzar su jornada de nutrición con comidas que saben deliciosas, que son rápidas para ustedes que están siempre haciendo diferentes cosas y diferentes responsabilidades que tienen al día. Y que no se dan, aunque sea, un poco de tiempo al día para preparar sus comidas. Esto lo puede hacer también la noche anterior, empacarlo en containers, en contenedores y llevarlo para que no tenga que perder el tiempo haciendo sus comidas o se está trabajando, pues que ya vaya completamente preparado. So, aquí tiene. Me encantó esta receta. Básicamente, todo se combinó bien y todo salió bien. Y espero que ustedes también la puedan recrear y que puedan sustituir un poco del arroz, tortillas, que no tienen que perder el arroz, tortillas, que no tienen mucha nutrición, como lo tiene el quinoa, que es un grano con mucha proteína, tiene muchísima proteína. Entonces, lean, lean, lean de este, de este grano quinoa y suplementenlo por sus arroz, porque no tiene ninguna, ninguna diferencia de lo que sabe el arroz a lo que sabe el quinoa. Y ya te vas acostumbrando, una vez que empiezas a prepararte tus comidas, a hacer las cosas bien, a hacer tus ejercicios, ya no te va a interesar que estás cambiando algunas de las comidas que ya estás acostumbrada. Estás acostumbrada a comer con muchos años, pues, con un simple reajuste y cambiando algunas de las cosas que ya tienes ya en tu pantry, sacándolas y poniendo cosas de nutrición. En realidad no cuesta más de lo que, de lo que es comprar las comidas que son, que son más, que no son saludables. ¡Hola, Briana! Gracias por los corazones. Bueno, pues, aquí están, como se los prometí, y les voy a continuar dando recetas e ideas de cómo puedes comer saludable, mantenerte saludable y lucir bella o bello. ¡Bye! Los quiero mucho.